Música Estamos con Gustavo Tavares, curador de concurso. ¿Por qué esta convocatoria se realiza justo en el mismo año que el Premio Nacional de Artes Visuales? No, fue una coincidencia nomás. Es una forma de referirse o debatir sobre estas instancias. Sí, de alguna manera sí. Se hacen como un montón de preguntas y quedan planteadas ahí, bueno, para reflexionar. Pero este es el primer concurso. Bueno, en realidad no es una convocatoria que se vaya a hacer nuevamente. Es una exposición que se llama Concurso, que bueno, tiene como tema esta situación de los premios en el medio local. Pero bueno, es eso nada más. Como que deja abierto a un montón de posibles respuestas. Es una simulación de un concurso. Yo invité un cierto número de artistas, bastante conocidos, que participaran de esta exhibición y que entraran también en el juego. Es un concurso donde no hay jurado. El jurado son los propios artistas. De alguna manera dejamos de lado a los críticos, dejamos de lado a los jueces. Y son los propios participantes los que se supone que van a votar cuál es la obra merecedora de ganar el primer premio. Va a ser una instancia de diálogo entre ellos, donde cada uno va a tener que elegir votar por alguno de sus colegas. No se va a votar a sí mismo. Y no es que exista un premio con dinero o algo así. No, también el premio es ese solamente. Hay una obra merecedora del premio. El premio no lo ganaría el artista, lo ganaría la obra en realidad. Simplemente se destacaría como la que según todos es la merecedora, no es que sea la mejor. Es como otra cuestión porque también se plantea si es saludable competir, la competencia en el arte. ¿El arte es para competir? Tal vez sí, tal vez no. La respuesta no está, pero es una pregunta que se hace dentro de la exposición. ¿Esto propone una mirada crítica porque existe cierta incomodidad con los premios que existen ahora, con las convocatorias oficiales, si se puede decir? Bueno, no necesariamente. La cuestión de que haya algunos inconvenientes, por ejemplo, que la intendencia de Montevideo no haga más el premio municipal, es parte del asunto. Como que también es una coincidencia porque es un poco lo que desata el tema. Hay cada vez menos instancias y a su vez son más polémicas. Claro, hay cada vez menos instancias y son cada vez más polémicas. Esa es una realidad. Frente a eso nosotros hacemos un montón de preguntas. Pero a su vez para los artistas nacionales es toda una oportunidad presentarse a estos premios. Claro, la situación es que en un medio como el nuestro, muy chico, donde no hay galerías, parece ser que los concursos son una instancia muy importante, más que en otros lugares. En realidad, creo que eso pasa solo acá, donde el concurso se tornó el lugar donde mostrás, donde te haces conocer y donde podés llegar a ganar un dinero que te permita seguir trabajando. Entonces, bueno, la competencia es difícil y tal vez los organizadores a veces como que dependiendo de quién pongas en el jurado va a ganar determinado tipo de obra, otras cosas van a quedar afuera. Hay gente que dice que siempre ganan los mismos, hay artistas que solo se presentan a los concursos y que después no se los ve durante todo el año y hay otros que están siempre produciendo y hay como unas diferencias ahí planteadas. Pero bueno, nada, todo también es, no es que esas cosas no se puedan hacer, está todo bien. La cuestión es que, bueno, empezamos a observar y a señalar algunas cosas. Contanos algunos de los artistas que se pueden ver. Bueno, está Diego Massi, un poco haciendo como el recorrido así de memoria. Es una obra interactiva. Sí, es una obra, unos inflables, que bueno, cuando hay público se empiezan a inflar, cuando no hay nadie se desinflan, esas cosas que hace él, que están buenísimas. Está Gabriel Regal con unas pinturas, está Martín Vallés, que también es pintura, Andrés Santángelo, Gustavo Jauge, Diego Focaccio, Rita Fischer, Pablo Conde, Alejandro Turel, Federico Arnaud, Gustavo Fernández. En varios soportes, ¿no? Sí, y un montón de artistas más. Ahora me acuerdo de los nombres de todos, pero son... Yo invité a 21 artistas, hubo cuatro que no se pudieron presentar por motivos personales y los otros 17 se presentaron, súper agradecido con todos ellos, porque desde el inicio apoyaron la idea, ¿viste? Cuando haces una lista de gente, los invitas y todos te dicen que sí y se prenden del asunto, está buenísimo. Muchos de ellos deben compartir también el pensamiento o la mirada crítica. Sí, 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 eso sin duda, pero hay también matices y, bueno, la idea es generar varias charlas entre nosotros y también con el público y, bueno, ahí se verá un poco qué es lo que piensa cada uno de ellos al respecto y las otras, ¿no? Unos son más radicales que otros y, bueno, hay una diversidad no solo en los lenguajes sino también en la forma de pensar y en la forma de proceder y todo, ¿no? Que es lo que está bueno, que nutre el asunto. ¿Tenés confianza en que esto puede llegar a generar algún cambio en el status quo del arte? No creo, sí, la intención capaz que es, no me quiero abanderar con eso ni, no. La cuestión es que nosotros los artistas nos posicionemos de otra manera. Tal vez esa sea la manera de cambiar la situación. De arriba no creo que cambie y no creo que nosotros tengamos que estar esperando que cambie desde arriba. Cambiamos nosotros y ya está. Vemos qué hacemos. ¿Va a haber momentos para que se dé ese diálogo y ese intercambio de ideas? Va a haber mesas redondas y va a haber unas charlas con el público. Bueno, no sé, las autoridades no sé si vienen o no vienen. Generalmente no vienen a las exposiciones, generalmente no se les ve a las autoridades en las exposiciones. Algunos sí, algunos sí, pero son muy pocos. ¿Cómo invitarías a la gente a ver concurso? Bueno, que si quieren ver una mirada, la mirada de los artistas con respecto a los concursos, que se acerquen, nada, porque también yo creo que en definitiva, si se hacen las cosas de una manera o de otra, si se hacen bien o más o menos, o regular o lo que fuera, en realidad siempre los beneficiados o perjudicados es el público. Y bueno, lo que hacemos nosotros también, hay siempre una parte que sabemos que va a ser vista por las personas, por el público, el público en general, no tanto el público especializado. El público especializado está todo ok, bárbaro, fenómeno, pero sabemos que, por ejemplo, en el subte es una sala muy visitada, bastante masiva, bastante popular. Viene gente que tal vez por primera vez entra y ve una exposición. Entonces, lo cual está buenísimo y es súper importante. Y para ellos también hacemos las cosas. Entonces, está bueno que se acerquen y que puedan también reflexionar un poco sobre todo esto. Alfonso, ¿de qué se trata Aqualung que se exhibe en la sala XS del subte? Es una serie de 12 ilustraciones de un equipo de exploración submarina. Hay diferentes escenas, algunas con los integrantes del equipo, otras de fauna marina, en un tono medio de cómic, pero no es una narrativa ni nada por el estilo, son simplemente escenas sueltas, separadas. ¿Por qué decidiste meterte en el medio submarino? Medio porque, por casualidad, porque tenía tres dibujos hechos en el estilo, entonces decidí seguirlo y presentarlo para el llamado que hubo acá en el subte. Y también por un tema personal que a mí, todo lo que son las profundidades del mar, me intrigan y me dan miedo a la vez. Entonces, una forma de catarsis. ¿Qué quieres ir a Aqualung? Escafandra. Es el nombre de la escafandra, la que inventó Custod en su momento. Y bueno, por ahí viene el tema. ¿Qué te atrajo de la salita así chiquita y que sea como una micro exposición? Y bueno, tenía que ser algo que tuviera que se adaptara también al espacio donde fuera a ir. O sea, no podía producir un centenar de dibujos, así que me pareció que se adaptaba bien a este espacio chiquito. Hasta acá llegamos. Nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves, a las 21.30 horas, acá, en Canal 20. Ahora, te dejo escuchando y mirando el último videoclip de la banda de San José, Luego Está. Nos vemos. Chau. Tomo el café, pero suelto tu mano. Te tapo hasta los pies, el mundo es tan helado. Si tengo que elegir, lo hago todo de nuevo igual. Algo cambiaré, pero no creo que quiera más. Y él te quiere tanto, él se alegra tanto, él te escribe cartas de él, que el tiempo pasa. A dos segundos de voz, me encuentro aún temblando. Si pudiera correr, lo haría entre mis manos.